La primera vez a Francia, escuché en todas las calles de París un vals que se decía que era de Edith Piaf y en realidad era de un autor argentino que era muy amigo de mi padre. Y yo les expliqué que este tema era de la Argentina y yo lo grabé. Lo grabé tal como yo lo tocaba cuando tenía unos 10 años. Es este vals. La primera vez a Francia. La primera vez a Francia. La primera vez a Francia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!